Con el interés de generar intercambios de ideas que busquen mejorar la educación superior en nuestro país, el presidente Luis Abinader encabezó por primera vez la Asamblea de Rectores del Sistema de Educación Superior. El turismo volvió a lograr niveles récord en abril al alcanzar la llegada de 626.010 visitantes no residentes, afirmó el ministro de Turismo David Collado. La OMSA puso a la disposición de la ciudadanía su nuevo corredor Ciudad Juan Boch Hipódromo, el cual permitirá hacer transfer a otras rutas con un único pasaje.